Usted está sintonizando FMV 106.9 MHz Bueno, volvemos y comenzamos nuestra segunda hora de Escuela del Tango Por FMV 106.9, la B de Bursaco Y bueno, vamos a ir con nuestra sección del mangazo Vamos, vamos Si le parece Bueno, nuestro primer mangazo, nuestra primer deuda musical Ahí está llenando la cortina Es para saldar con Alfredo de Rafael Calzada Alfredo nos pidió Botija Maula Data del año 2008 Música y letra de Tabaré Cardoso Por Tabaré Cardoso, el murguero oriental ¿Sabe lo que es un botija en Uruguay? Un niño, ¿no? Un niño, claro, al cual no se le sabe el nombre Entonces se le dice botija Como en el Tarrido se dice gurí O acá en Buenos Aires pibe Entonces Escuchamos Botija Maula Música Nunca fui en Botija lindo En la escuela ni en liceo Tampoco es que fuera feo Yo era un pibe del montón No era el genio de la clase Ni era el galán de la playa No era el vivo que se callan Ni era el jugo con más bocón Pero a los 14 abriles Cuando azules son las cosas Las luciérnagas curiosas Me alumbraban con su luz Y a las pibas les gustaba Mi guitarra y mi melena Y la boina de franela De la venta de Maús Pero yo era flor de Maula Que aflojaba en la llegada Nunca concretaba nada Puro verso y rock and roll Si llovían las doncellas Las llevaba hasta su casa Y con un papel de astraza Ay, me arrugaba en un rincón De la puerta del liceo Caminando hasta la esquina Chamullándome las minas Yo era flor de formador Les hablaba sobre el gremio Sobre el che y la militancia Manteniendo la distancia Respetable de un señor Las gurisas me miraban Por si se venía un beso Y yo hablaba del proceso Y de la revolución Pero donde me arrimaran Demasiado la mejilla Me temblaban las rodillas Debajo del pantalón Pero qué botija Maula Gritaban los veteranos Agárrala de la mano Semejante pajarón Semejante pajarón Pero qué botija Maula Te traumaron en la iglesia Algo así no se desprecia No tenés perdón de Dios Transitando el almanaque Descubrí cómo es la ciencia El que gana en experiencia Saca chapa de campeón Y enredado entre las alas Y las piernas de princesas Vas perdiendo la cabeza Si pelinas con el amor Suficientemente cerca Para mantenerme lejos Voy finteando los espejos De este oscuro callejón No sea cosa que el botija Me conteste desde la hora Seguí siendo el mismo Maula que le falla el corazón Pero qué botija Maula Me responden los espejos O vas a volverte viejo Esquivándole al amor Pero qué botija Maula Despotrican mis parientes ¿Quién te dice de repente Me enderezo de un tirón? Me enderezo de un tirón Nuestro Balance Una versión de 1980 Musica y letra de Chico Nobarro Por Chico Nobarro Con la orquesta típica De Raúl Garelo Nuestro Balance Sentémonos un rato en el Este bar A conversar Serenamente Echemos un vistazo Desde aquí A todo aquello Que pudimos Rescatar Hagamos un balance Del pasado Como socios arruinados Sin rencor Hablemos Hablemos Sin culparnos A los dos Porque al final Salvamos Lo mejor Ha pasado solo un año Y el adiós Abrió su herida Un año nada más Un año gris Que en nuestro amor Duró una vida Lentamente Fue creciendo La visión De la caída La sombra Del ayer Nos envolvió Y no atinamos A luchar No ves Estoy gritando Sin querer Porque no puedo Contener Esta amargura Que me ahoga Perdona No lo pude Remediar Mi corazón Se abrió De par En par Ha pasado solo un año Y el adiós Abrió su herida Un año nada más Un año gris Que en nuestro amor Duró una vida Lentamente fue creciendo La visión De la caída La sombra La sombra La sombra Del ayer Nos envolvió Y no atinamos A luchar Lo ves Estoy gritando Sin querer Porque no puedo Contener Esta amargura Que me ahoga Perdona No lo pude Remediar Mi corazón Se abrió De par De par Acabamos de escuchar Nuestro balance Con música y letra De Chico Navarro Por Chico Navarro Con la orquesta típica De Raúl Garelo Bien Y seguimos Nuestra próxima Deuda Musical La vamos a saldar Con Walter De Bursaco En este caso Walter Nos pide Cafetín De Buenos Aires Con música De Mariano Mones Letra de Enrique Santos Dijepolo En la voz De Edmundo Rivero Con la orquesta De Aníbal Troilo Cafetín De Buenos Aires Pichuco De Chiquilín Te miraba de afuera Como a esas cosas Que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio Era un azul de frío Que solo fue después Viviendo igual al mío Como una escuela Fuera de todas las cosas Ya de currete Me diste entre asombro El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza De amor Como olvidarte En esta queja Cafetín De Buenos Aires Si sos lo único En la vida Que se pareció A mi vieja En tu mezcla milagrosa Desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía La doctrina Y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro Un puñado de amigos Que son los mismos Que alientan mis horas José el de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el fraco Abel que se lo fue Pero aún me guía Sobre tus mesas Que nunca preguntas Lloré una tarde El primer desengaño Me hice a las penas Y bebí mis años Y me entregué Sin luchar En tu mezcla milagrosa Desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía La doctrina Y la poesía cruel De no pensar Más en mí Acabamos de escuchar Cafetín de Buenos Aires Con música de Mariano Mores Y letra de Enrique Santos Di Cépolo En la voz de Edmundo Rivero Con la orquesta De Aníbal Troilo Bueno Muy bien Recién nos acordamos Acerca de Cafetín de Buenos Aires Este Entre los cantantes Tenemos Este Más entre los conocidos Y amigos Tenemos ciertos códigos Si alguien hace un tango O es de su repertorio El otro Tratá de no hacerlo Y recordamos Con Silvana Este Que justamente Me hizo entrega De poder cantar Los tangos son de todos Por supuesto Pero Así Algo En broma Me hizo entrega Para poder cantar Cafetín de Buenos Aires Porque ella no lo iba a hacer más Este Entonces Ahí Yo lo Empecé a cantar libremente Tenemos un llamadete al aire Buenas tardes ¿Quién habla? Irma ¿Cómo te va? Hola Irma ¿Cómo estás? Y acá Escuchando La música Ah Muy bien Nosotros comemos A la hora que tenemos hambre Claro Recién Terminamos de almorzar Mirá Como decía mi vieja Este A la hora de los reyes No sé Cuál es rey Ahora Claro Habrá poco reyes No vienen más ¿Viste? Sí Que ya dejaron de venir Claro Claro Somos grandes ya ¿Cómo estás? Mirta Contanos Contanos ¿Cómo era tu Tu carnaval? Mirta Perdón Irma ¿Cómo era tu carnaval? ¿Jugabas al carnaval? Sí Sí Se jugaba al carnaval Yo En realidad Era un pueblito Muy muy humilde Y jugábamos al carnaval Pero yo era No, no Me gusta Que me mojen Ah Claro Entonces de vez en cuando Alguno la ligaba Porque Ay No Me da vergüenza Me da vergüenza Pero lo digo Hay que decir la verdad Yo Si me echaban agua Los corría Hasta que los agarraba Y le pegaba una paliza Ah Era medio brava Era medio brava Claro Claro Y vos ¿Qué hacías? ¿Inflabas una bombita? ¿O con el pomo mojabas? No, no No, no Mirá Nosotros subíamos Teníamos un carro Que tiraba un caballo Y poníamos dos tarros de la leche Sí Llenas de agua arriba del carro Sí Entonces yo era la que manejaba el caballo Porque no me gusta tampoco Y lo que no me gusta a mí Este Que me hagan Que te hagan no lo haces Claro Claro Tampoco se lo hago a otro Claro Así que bueno Vos manejabas el carro Sí No éramos muy traviesas Éramos Éramos cuatro chicas Y un varón Ajá Así que Este Sí El varón es el que El que manejaba el carro Ajá Sí, sí Y las demás mojaban Sí Sí, las demás mojaban No, no me gusta mojar Claro, claro ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Yo te iba a preguntar lo mismo ¿Qué pueblito era? Juan Bautista Alberdi Ajá Este Por ejemplo La costumbre del carnaval Más que nada Se perdió acá En Buenos Aires Sí, pero ¿Por qué lo perdieron? Porque empezaron A pegarle a la gente Con palitos Este Tirándote algo en la boca Claro Y esto es lo que Echa a perder Todo lo demás Claro Claro ¿Cierto? Así que bueno Uno no tiene que dejarse Que el otro te toque Ni que el otro te pegue una patada No, por supuesto Por supuesto La última vez que fui al carnaval Fue acá en la avenida de Mayo Sí No sé Ahora más o menos Ocho o diez años O más Y ya te empezaban a pegar con una No era un palo Era, ¿viste? Esas gomas Ajá Redondas, negras Sí Eso, con eso te pegaban Claro Porque antes se usaban los martillitos Esos de plástico También Que no dolían Que hacían ruidito También Este Sí, pero esos no dolían Claro, claro Porque tenías que cuidarlos Porque para mí vista Era que si le pegabas fuerte Se te rompía el martillo Claro, claro Recuerdo Recuerdo de haber ido Cuando chico A algún corzo Ahí en la avenida de Mayo Me acuerdo Sí También con mis viejos Y nosotros íbamos casi siempre Con unos chicos Muy, muy Inclusive llevábamos los chicos chiquitos Claro Y este Y por ende Se podían llevar ahora Ya no sé Si se pueden llevar chicos chicos Y Hay que cuidarlos mucho Hay que cuidarlos mucho Sí Hay que cuidarlos Hay que cuidarlos mucho Así que Bueno Bueno Irma Sí Te mando un abrazo Y gracias por el llamadito No, por favor Gracias a ustedes Que nos comimos con música Mirá que bacán es Gracias 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 por estar del otro lado Como decimos Bueno Igualmente Me alegra que estén ustedes ahí Alegrándome a mí Gracias Por lo menos Un abrazo Es un No sé Es algo que no puedo explicar Bueno Nos da mucha alegría Que digas De eso se trata la radio De eso se trata la radio Acompañar al que está del otro lado ¿No? Sí Así es Muchas gracias Gracias Un beso grande Y sigan Por mucho tiempo Por mucho tiempo Gracias Un beso Irma Gracias Yo no sé hasta cuándo Pero ustedes sí Un abrazo Va Otro Otro para vos Chao Gracias a mí Y dale No sé por qué Irma Irma Este Por comunicarse Bueno y vamos con el último De nuestros Mangazos En este caso Valentina de Bursaco Nos pidió Me han prohibido quererte Un tango de 1960 Música de Ernesto Titi Rossi Letra de Cardos Russo Por Jorge Falcón Con la orquesta De Ernesto Titi Rossi Muy bien Me han prohibido quererte Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Mira qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defenderé nuestro amor Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá De la muerte Quieres aprender computación Ponete al día con las principales herramientas digitales Cursos de Windows, Word, Excel, PowerPoint y muchos más Clases individuales o grupales para adultos y niños También manejo de celulares para adultos Comunicate al 15-6122-8626 15-6122-8626 Y reserva tu lugar en Bursaco Voy combustibles Lanús Estación de servicio con instalaciones totalmente renovadas Combustibles, lubricantes, atención las 24 horas Minimercado, cafetería Medios de pago, efectivo Tarjeta Visa, mercado pago y Mastercard Voy combustibles Madariaga 898 Esquina Alfonsín Lanús Ferretería La Cabaña Ferretería, pinturería Artículos de electricidad Herramientas, artículos varios Asesoramiento técnico Horarios de atención De lunes a sábados de 9 a 20 horas Domingos y feriados de 9 a 13 horas Ferretería La Cabaña Alcina 740 Bursaco Whatsapp 11 3235 5931 Teléfono 11 4517 54 84 Con granja y fiambrería en los primos No te preguntas que cocinar Disfruta de su exquisita variedad en milanesas de elaboración propia Milanesas de pollo, carne, cerdo y filet Milanesas rellenas, milanesas de berenjena y de calabaza Pollos de campo Pollos de campo, quesos de campo Matambres caseros Y por supuesto la mejor calidad en variedad de fiambres Horario de 8.30 a 13.30 y de 16.30 a 20 horas Granja Los Primos Alcina 500 Bursaco Teléfono y Whatsapp 11 2455 2826 Hiladería Kirchen Bursaco Gran variedad de sabores a la crema y al agua Sabores frutales Valdes de 3 y 5 litros Postres y tortas heladas Potes de sabores individuales Batidos Paletas rellenas Y mucho más Y en nuestro local podes sentarte a disfrutar de unas ricas medialunas Acompañadas de tu café favorito Heladería Kirchen Bursaco Ede Bursaco 499 Esquina a Menedo Bursaco Frente a la plaza Maxiquiosco y van Cigarrillos, golosinas, artículos de librería Fotocopias, impresiones, artículos de limpieza Iluminación para el hogar Alimentos y bebidas Y mucho más Con la mejor atención Maxiquiosco y van Horario de 7 a 22 horas Alcina 419 Entre a Menedo y Moreno Bursaco Panadería El Modelo Siempre hay un motivo para despertar mejor Desayunos personalizados Desayunos sorpresa Una propuesta para cada ocasión Y por supuesto Nuestras exquisitas tortas, facturas y sándwich de miga Que conoces desde siempre Panadería El Modelo 25 de mayo 302 Esquina Aristóbulo del Valle Bursaco Celular 11 3792-4801 Instagram Panadería-elmodelo Zunao Plantas Zunao Plantas Plantas de interior y exterior Macetas Agroquímicos Alimentos para mascotas Productos y accesorios para piletas de natación Envíos a domicilio Todos los medios de pago Zunao Plantas En el año de su 40º aniversario Binón 2442 José Mármol A dos cuadras de la barrera Teléfono 4-293-4467 Teléfono 4-293-4467 Bueno, estamos de vuelta aquí Luego de nuestros auspiciantes ¿Qué le parece si vamos a nuestra agenda semanal de tango? Muy bien, muy bien Sugerencias entonces para la gente de tango Y para la gente que no es de tango Y que quiera incursionar en este mundillo Y arrancamos por hoy, ¿no? Arrancamos por todos los martes Bailemos tango con el profesor Miguel Viananzi Clases de 19.30 a 21.30 En el Club Social y Cultural Piaggio La dirección es Monseñor Piaggio 653 Lomas de Zamora Con protocolo de cuidado personal Bien, todos los martes En el Bartoni de San Vicente Clases grupales de tango Salón para principiantes Intermedios con Lilian y Alberto Normalmente lo leo de las clases Es de 19 a 20.30 Y después práctica ejercida De 20.30 a 22.30 Pero, a ver, diga Pero, hoy Hoy, como estamos en carnaval Hoy especial de carnaval ¿Sí? Hoy a partir Hoy martes 21 A partir de 20.30 horas Hasta las 23 horas Festejo de carnaval Con barra abierta Para comer y tomar algo ¿Y sabe qué? Sí, ¿qué? El antifaz más lindo Se lleva un regalito Muy bien Así que, a ir con Te conozco mascarita Es como dicen Esto es entonces en Mafia 32 San Vicente Para cualquier Pregunta Y para cualquier duda 11-30-12-8793 11-30-12-8793 Lilian y Alberto Muy bien Tenemos para los miércoles De 18 a 20 horas Clases de tango Con el profesor Miguel Viananzi En Avenida Hipólito Yrigoyen 8-728-8-728 Lomas de Zamora Se pueden comunicar Para informes A los teléfonos 11-55-63-4535 O al 11-53-76-1350 Miguel y Patricia Muy bien Vamos al jueves Los jueves 13-30 horas Clases de tango Elemental Con la profesora Verónica del Valle La dirección es 25 de mayo 560 En Bursaco 25 de mayo Entre el Corta Y Alcina Es esto Consultas Al 11-67-25 73-52 11-67-25 73-52 52 Verónica Muy bien Tenemos para todos los jueves Bip System Peña de Cantores Mi 3-6-1125 Will de Partido de Avellaneda Con la conducción De Marcelo Pardo Y el acompañamiento En guitarra De Tony Gallo Un saludo Para Marcelo Pardo Que suele escuchar El programa Un saludo Para Marcelo Para Tony también Para Tony Gallo también Bien Viernes Los viernes A las 19 horas Clases de tango Con la profesora Verónica del Valle Para principiantes Consultas Al 11-67-25 7-3-5-2 11-67-25 7-3-5-2 La dirección Es Podestá 1731 Barrio Ester En Bursaco Muy bien Tenemos para todos Los sábados Clases de tango Y posteriormente milonga La clase Es a las 18.30 Con la profesora Verónica del Valle Y la milonga Es a las 19.30 Consultas Al teléfono 11-67-25 7-3-5-2 La dirección es Carlos Pellegrini 11-100 Bursaco Bien Seguimos con el sábado ¿Sí? Los sábados A las 18.30 Tengo entendido Que no Ahora va a ser A partir de las 17 17 horas Práctica abierta Y gratuita De tango En el patio Del honorable Consejo Deliberante No 18.30 Perdón La dirección Pellano 778 Adrogué Profesores Fernanda Carrizo Y Pablo Arauz Vamos al domingo Vamos al domingo Todos los domingos De 20 a 24 El bailongo De los domingos Organizan Silvia Barba Y Marité Llanes Esto queda En el centro cultural De Angelis Campos 1555 Entre Maipú Y Talcahuano Banfiel Bono Contribución 300 pesos Buffet Económico Entrada Libre Y gratuita Bien Los domingos También Todos los domingos 18 a 22 horas Tenemos El picnic Del tango El farolito De Miguel Y Patricia En Avenida Hipólito Y Ligoyen 8728 En Lomas De Zamora Frente a la Plaza Grigera Se pueden comunicar Para informes A los teléfonos 11 55 63 45 35 O al 11 53 76 13 50 Miguel Y Patricia Reserva tu lugar Enviando mensajes A estos teléfonos Que acabamos de dar Bien Esta fue la Agenda Tanguera De esta semana Bien ¿Y ese cajoncito? Se abrió el cajón De la vitrola Se abrió el cajón De la vitrola Que los teníamos guardados Hace varios programas Porque Este Bien En este caso ¿Qué tenemos para hablar? En este caso Tenemos Al cantor Alberto Amor Con la orquesta De Rodolfo Biaggi Alberto Amor Con la orquesta De Rodolfo Biaggi Vamos a comenzar Con Pudo ser una vida Data de 1946 Con música de Elías Randall Letra de Carlos Bar ¿Pudo ser una vida? ¿Vale? ¡Gracias! Música Los años cumpliría por diciembre, tal vez cuando festejan Navidad, creciendo lo verían de repente, soltar el escritorio del papá. Tendría un trajecito marinero, después para el colegio un delantal, y luego cuando ya cumpliera el sexto, habría que ir pensando en algo más. Pudo ser una vida, y es dolor de una madre que suspira, por una cuna que siempre está vacía, por el sueño que nunca pudo ser. Pudo ser la vida, y es silencio de angustia en un hogar, y una cuna en que sólo han de mecer, el fantasma de un niño que no fue. Pudo ser una vida, y es silencio de angustia en un hogar, y una cuna en que sólo han de mecer, el fantasma de un niño que no fue. ¿Escuchábamos recién? Pudo ser una vida, con música de Elías Randall y letra de Carlos Barr, por Alberto Amor, con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Bien, y ahora vamos a escuchar un vals, Mañana por la Mañana, música de Emilio Brameri, letra de Juan García, en la voz de Alberto Amor, con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Un vals que me trae recuerdos de la infancia, porque este vals lo canturreaba Santiago, Santiago, el almacenero del barrio. Vos entrabas al almacén y él canturreaba este balo, un gallego divino, Santiago. Bueno, Mañana por la Mañana, entonces. Bien. La Mañana La Mañana La Mañana que yo te vi, recuerdo que te besé, y lo que entonces sentí, mi linda Juana, no te diré. De amores te requerí, a ti te pareció mal, mas luego dijiste sí, si hay compromiso matrimonial, y a mí me pareció bien, mañana por la mañana te espero, Juanas en mi taller, te juro, Juanas, que tengo ganas de verte la punta, el pie, la punta, el pie, la rodilla, las pantorrillas y el peronel, te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta, el pie. La punta, el pie, la rodilla, las pantorrillas y el peronel, te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta, el pie. Escuchábamos recién, mañana por la mañana, con música de Emilio Brameri y letra de Juan García, en la voz de Alberto Amor, con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Bien, y vamos a escuchar ahora Café de los Angelitos, un tango de 1944, música de José Razano y Cátulo Castillo, lo mismo que la letra, Razano y Castillo, por Alberto Amor, con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Café de los Angelitos. Café de los Angelitos. Café de los Angelitos. Perdido en la vida, y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo, y a esta negra porción de café, ribadavia y rincón vieja esquina, de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está, meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos. Café de los Angelitos, barrega, vino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por ribadá mi rincón. De las de que sueños volaron, en que estrellas andarán, las voces que ayer llegaron, y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque que ayer volverán. Porque ayer volverán. Escuchábamos recién Café de los Angelitos, música y letra de José Razano y Cátulo Castillo, por Alberto Amor, con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Bueno, y ya nos vamos despidiendo, porque nos vamos a ir moviendo un poco las caderas y moviendo un poco las tabas, si le parece, ya que estamos en carnaval. Muy bien. Así que nos vamos despidiendo hasta el martes que viene. Buena semana. Como cada semana, sí. De 14 a 16 horas. En esto que es. Escuela de Tango. Por. FMV 106.9. La B de Bursaco. Muy bien. Nosotros somos. Marcelo Labarta. Y Silvana Mejuto. Hasta el martes que viene. Y nos despedimos con Siga el Baile, música de Edgardo Donato y Carlos Warren. Letra de Carlos Warren. Por. Alberto Castillo y los auténticos decadentes. Siga el baile, siga el baile. En la tierra en que nací, y la comparsa de los nazis. La comparsa de los nazis. La comparsa de los nazis.